Kevin Alexis de 10 años sufrió la semi-amputación de su pierna derecha después de que fuera arrollado por el tren en la colonia El Cura en Ramos Arispe, hasta donde acudieron elementos de bomberos para auxiliarlo. Según testigos, el menor se encontraba jugando cerca de las vías del tren sobre la calle Francisco Cos, cuando de pronto al intentar subir a uno de los vagones del tren, resbaló y cayó abajo de este ocasionándole la semi-amputación. Fue a las 10.30 de la noche de este martes cuando al lugar de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal y Paramédicos de Bomberos de Ramos Arispe para brindarle atención prehospitalaria. Al ver la gravedad de la herida que presentaba, pues su pierna ya estaba colgando, de inmediato lo llevaron al hospital del niño en donde recibió atención médica. Se dijo que el menor había perdido por completo la pierna en ese momento, por lo que varias personas y los cuerpos de emergencia intentaron recuperarla, pero cuando se encontraba en el hospital, se percataron los médicos de que aún la tenía. Para RSG informó Efren Maldonado. Gracias. Gracias. Gracias.